Dicen que no es vida esta que yo vivo Que lo que yo siento no parece amor Que tengo el defecto de ser muy artigo Porque indiferente sufro ante el dolor Yo no engaño a nadie porque soy sincero Y cuando me entrego en una pasión No me importa como, quiero cuando quiero Porque a mi manera doy el corazón Música Yo no engaño a nadie Porque soy sincero Y cuando me entrego en una pasión No me importa como, quiero cuando quiero Porque a mi manera doy el corazón 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 Música Doy el corazón cuando quiero yo Doy el corazón cuando quiero yo Si antes te quería era por el pelo Y ahora que estás pelona, mi negra, ya yo no te quiero Doy el corazón cuando quiero yo Oye, mira, mira, niña, yo no sé lo que pasó Ay, devuélveme mi coco, mi amor, oye Doy el corazón cuando quiero yo Ay, te bajo la luna y te bajo el sol Y te repito que te quiero Quieres tú mi corazón Vaya Con el señor Guigui Con el señor Guigui Quieres tú mi corazón cuando quiero yo Quieres tú mi corazón cuando quiero yo Ay, al ánimo, al ánimo, la fuente se rompió Oye, mi negra, mandarla conmigo Doy el corazón cuando quiero yo Quieres tú mi corazón cuando quiero yo Quieres tú mi corazón cuando quiero yo Así te quiero yo Con el corazón ¿Sabes? Cuando quiero yo